La alveolar inferior atraviesa el conducto infrarbitario, sale por el agujero infrarbitario. En su trayecto presenta dos ramas colaterales, la alveolar anterior y la alveolar media, que junto con las alveolares posteriores, irrigan las piezas superiores. La alveolar inferior atraviesa el conducto alveolar inferior y sale por el agujero mentoniano como arterial mentoniano. En su trayecto presenta ramas para todas las piezas inferiores. La palatina descendente atraviesa el conducto palatino mayor, sale como arterial palatina mayor, y se anastomosa con la incisiva y termina por irrigar el paladar.